Samuel, qué bueno que estás aquí. Hola, Andrea. Aquí estoy para apoyarte, Beatriz. ¿Qué pasó? Manero, que estás aquí, te necesito para que me eches una mano y Beatriz para que le acompañes. Sí, seguro. No pienso moverme de aquí, Beatriz. Tranquila, nena. Si mi hermano está a cargo, todo salió bien. No sé si sabías, pero él fue el que curó a Príncipe al caballo de Sofía. Y eso que ya lo daban por muerto. Sí, sí, eso es verdad. Ay, Andreita, discúlpame que no te atienda como mereces, pero es que estoy tan preocupada. Gracias por venir. No, nena, yo entiendo. Yo no solo vine a dejar a Samuel, sino también para saber qué pasa. Si tu ganado está en peligro, el nuestro también lo puede estar. No, en este caso no. Fue directo en el lago que surta los estados de Rancho del Cázar. Le echaron venido para intoxicarlas. ¿Qué? Pero eso es una masacre. ¿Quién pudo hacer algo así? Pero mañana pienso poner la denuncia y llevaré esto hasta las últimas consecuencias.